bueno gente lo prometido es deuda hoy rompemos los techos del gaming y vamos a jugar un poquito de garfield card por sus racing y por los memes no por los jajas tenemos tremendas velocidades no vamos a jugar un gran premio y a ver qué pasa copa lasaña muy de garfield copa pizza copa hamburguesa copa sorbete y esta es aleatoria vamos a empezar con la copa lasaña y mine garfield de toda la vida vamos a pillar un buen carro que tenga buena velocidad este está bien ahora que le podemos poner cositas al garfield pero está todo bloqueado con esto no voy a ver ni mierdas no y está alerón no vale no tenemos nada desbloqueado como es obvio así que les go a ver qué tal sale esta vaina bueno gráficamente lo he puesto en ultra como veis se ve un poco mejor que la ven voy a advance y bueno aquí los corredores van con sus gorritos no menos yo hostia que empiezo con turbo let's go cuidado que pillan todos los caramelos ahí va garfield hostia va rapidito cuidado que te lanzo la lasaña ojo ojo va todo rápido esto no agarra bien o mario kart en el derrape bueno 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 me han tirado mierdas ah me han dormido fíjate esta madre mía soy malísimo o el juego es malísimo no lo sé igual me he campeado con la dificultad fíjate esta madre mía ah bueno que le lanzo lasaña tremenda empanada que se come madre mía que agresividad no? aquí en el mundo del arco ah bueno esto me ralentiza bueno vamos tercero tampoco vamos tan mal vamos garfield tucuetes oh dios me han vuelto a dormir si podemos ganar no lo creo un poquito de magia este coche no gira ni mierdas gente vamos quintos bueno pues perdemos no? vamos cuartos de juego para ser una mierda de juego pinta pinta dificilillo por cierto el efecto del cat del coche o del kart está muy fuerte no? vibración del mando esto no vibra vamos a jo le vamos a bajar un puntito porque si no no me escucho let's go esto ya empiezan con turbo los cabrones tiembla mario kart que viene el tito garfield esto no se que hace en concreto pinta bastante lamentable la verdad no te voy a engañar pero bueno es por los jijis no va a haber serie de esto como sabio uno de esos juegos random que se traen una vez en la vida luego ya tus viewers te flamean y dicen esto no es el den ring como osas jugar al mario kart de imitación esto que hace a la típica bomba no? del mario kart vale vale como veis los turbos también están copiados pero no son ni mucho menos igual me refiero a la efectividad vale se ven cutres vale y ahora que voy a tirar esto para atrás alguien se lo comerá digo yo fijaros el primero por donde va es una de esas cosas que los que habéis jugado juego de coche sabréis de sobra y es que cuando te adelanta el primero empieza a coger una velocidad extra y ese primero ya igual ni le ves se pone muy muy excesivamente por delante y eso pasaba en los net for speed los mario kart no se creo que si también bueno y en este no va a ser menos vale salgo con turbo el turbo es igual que en los mario kart vale cuando va a desaparecer el 2 le das al acelerar y ya inmediatamente pillas turbo vale a ver si podemos adelantar al primero esta vez ah bueno que ese muelle es para saltar what the fuck bueno fallos técnicos fijaros como en un momento te puedes colocar el quinto madre mía es que se ve como la nintendo DS sin exagerar y eso que lo tengo puesto todo en ultra madre mía toma bobo vale no doy ni una no puede haber una lasaña teledirigida no verdad el primero por donde va bueno el primero ya está en la luna esto no hace nada el típico hechizo flipendo de harry putter bueno que vayan por ahí que yo voy por aquí que es más recto bueno igual me caigo al agua madre mía es que van todos follados igual necesito desbloquear coches para ponerme en esta dificultad bueno dificultad tipo de centímetros cúbicos que es 150 se nota que es una copia barata de mario kart ah bueno que iban los ovnis tu ojo tremendo de ovni y aquí ya perdemos fijaros donde va el primero la ventaja que va sacando respecto al segundo no tiene sense let's go así que seguramente juegue otra copa a menos velocidad porque nos hemos flipado aquí no vamos a desbloquear nada básicamente porque soy un mazo de malo ahí van los ovnis otra vez ojo que no de ni mierdas pero no te da ni turbo ni nada madre mía que lamentable circuito siguiente o los jajas este ya es el último 2, 1 let's go a ir rompiendo el techo gaming tremendos gráficos de Nintendo DS a ver si consigo quedar quinto por lo menos ahí lo llevas esa va teledirigida vale que tampoco me sé los objetos el chequete esta otra que va teledirigida pero se estampa let's see este circuito me suena de otro juego y ahora mismo no recuerdo cuál diría que algún net for speed pero de Nintendo DS o sea no me suena de Mario Kart o algo así pero si de net for speed o de Burnout madre mía aquí me adelanta todo el mundo al mínimo roce aquí ojo la curva vamos ahí Tito García no habíamos cruzado ya la meta ah está en la última vuelta ojo que voy primero no seré yo Jesucristo ahí que se coman las bombitas bueno eso me ha venido hasta bien así puedo pillar madre mía la velocidad que llevan estos cracks toma mierda no me jodas Garfield aquí vamos bien Garfield es que si pones un gato a conducir encima tiene cara de bobo pues pasa esto vale hemos quedado cuartos ni siquiera podio malísimo vosotros veis esto como gráficos ultra un nuevo Grand Prix pero en otra en otra categoría a ver vamos a ponerlo en medio y para ti y para mí copa pizza la copa pizza que empieza por por una granja como cierta copa de Mario Kart yo no digo nada granja del gallo se viene Chicken Run Garfield Fast and Furious hostia no he puesto el turbo porque me ha hecho gracia en mi mente el propio chiste de Garfield Fast and Furious o Garfield a todo cash por el meme bueno aquí todo el mundo pilla ítems menos yo y ahora me voy a comer lo que haya pillado este este crack por cierto las piezas esas que hay de puzzle creo que son coleccionables no me hagáis mucho caso y por cada copa creo que hay una imagen o algo así pero vamos pura tontería ojo ah bueno 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 toma bobo vale no le doy que saco os preguntaréis por qué subo este juego y la respuesta es muy sencilla me gustaría traer Mario Kart de vez en cuando bueno en su día también quise pero es que tiene copyright y no es broma por eso los juegos de Nintendo me gustan mucho pero desde que empecé a tener los problemas que tuve con la serie de Breath of the Wild que a nada que saltaba una canción o a nada que había una cinemática bueno con Xenoblade pero ni con X mucha gente decía no es que ya no sube Xenoblade bueno Xenoblade dio problemas a montones y esto da problemas en el sentido de que es una mierda de juego y nadie lo va a ver seguramente subir este vídeo voy a perder mínimo 15 suscriptores que me pasa mucho si ves un juego que no tiene nada que ver con Zelda pum gente se desuscribe pero bueno let's see voy el primero gente ojo el Tito Garfield como pilota ojo a los frames que tienes tú victoria está el Tito Garfield sin cosméticos no tengo ni alerón ni tengo nada quédate esta 3 2 ahí lo llevas con turbo tiramos caramelito zumo alguien se habrá comido eso seguramente let's see así es como molan las carreras yendo el primero todo el rato ahí les pongo un muelle para joder vale aquí soberana hostia me como ojo que cabrón os vais a cagar quieto te quedate esta vale la lasaña esta son como los champiñones del Mario Kart que dan los turbos aquí dos turbos más ahí hubiese ganado de manera épica pero solo era la maldita primera vuelta vamos Garfield no toma bobo ah bueno que este le he dirigido ahí va ahí va ahí va pero explota no que me come esa mierda a perro eso va a explotar veis en cuanto vais segundos ya el primero empieza a pillar una ventaja que no es ni medio normal típico de juego de carreras que al primero ya no le ves también pasaban los formula 1 ah bueno que también me puede poner el muelle a mi que esto no corre ni mierda gente lo van haciendo así turbitos y tal pero nada es última vuelta ya no hay nada que hacer a no ser comételo perro ah bueno se va la luna os habéis fijado que en la copa anterior también iba la primera la gata esa como demasiado programado para ser todo el rato lo mismo Arlene se llama la gata pues Arlene huele a juego rancio toma encima le propulso pues muy bien toma come ojo que se viene ojo está el muelle para que es en concreto digo si se lo tiran los enemigos se chocan pero yo si lo uso me propulso ojo come perra parte de mí está deseando que acabe el grand prix este porque soberano truño de juego no está mal si te lo regalan con un happy meal está bien para echar el rato pero se nota que es una copia de la copia de a su vez otra copia del mario car ojo ahí le sabemos a los derrapers o sea los controles son los mismos que en el mario car solo que cambia el botón de salto y poca cosa bueno al tirar objetos pero imagino que en configuración de mando te lo puedes acomodar digo yo ojo victoria vámonos cuántas carreras faltan dos let's go vale típico desierto de mario car todo la gente se pregunta el por qué comparo juegos coño pues porque algunos como este son literalmente copias y otros pues se inspiran muchos en otros juegos que ha habido previamente chécate esta ah vale cuando sube la manita imagino que es porque ha pegado a alguien o sea en el mario car lo celebraban aquí imagino que también I don't know Rick voy tirando mierdas para atrás como buen gato travieso let's see le estoy pensando todavía en el título del vídeo y creo que le voy a poner a todo Garfield o las dos cosas tu fast tu Garfield vale si le damos al botón de saltar que sería el de hacer los derrapes justo en la cornisa antes de pegar el bote saltamos más lejos pero bueno si fuese a tocar este juego otra vez en algún momento de mi vida pues bueno pero como no tiene pinta tiene pinta de raje kit y desinstalar eh mal me han adelantado ah bueno oh mierda lo he tirado para atrás quería tirarlo para adelante vale eso es un turbo hay que no corre esta mierda dame algo para reventarla mierda vale lo tiro para atrás otra vez ya me ha ganado tristemente vale sigo primero que siga rascando ah bueno ya se ha acabado todo ya está podio todo el rato era podio gente voy a abandonar la partida porque tiene pinta de que efectivamente no me han dado ni un triste coche por jugar así que así de triste es este videojuego garfield card y nada lo vamos a hacer por aquí porque madre mía jugar más a esto no puede ser sano no